35 minutos. Segundo timer por 35 minutos. No, no, no. Y estamos comenzando ahora. Ahí empieza Trujillo. Ok, Gugu. Ok, Gugu. 35 minutos. 35 minutos. Y estamos comenzando ahora. Dale, que seguimos. Muy lento, pero vamos a seguir para arriba. Qué lástima que se ven en el 5 y 15. No me siento como en un largo ahí. Ciérralo entonces. Duda, lo cierras. Corto. Pero no me hagas un corto. Pero no hablas ahí al corto. No me hagas un corto en el mínimo porque todo el mundo lo vio hacer. No me hagas un corto en el mínimo porque esto va para arriba todavía. Si tienes dudas, usted cambia, reacciona. Estamos en corto en este momento. No se apertura un corto en el mínimo. Se apertura aquí en el máximo. Vamos. Cerrá la posición, si no, Cristian. ¿Y por qué la quieres cerrar? Porque abriste un corto ahí. Sí, pero abrí un corto en el mínimo y ahí se te quedó enganchado. No podías abrir un corto en el mínimo. Tienen que comprender que te quedaste sin ventaja en el corto. Estás ahí en el corto. ¿Quieren cerrar? No, no hay tiempo. Todo el plazado. Mira el tiempo de la vela. Ruiz, mira, son 42 segundos. Vendiendo el máximo. Ya vamos a tener rotación de tres contra nueve. Arreglame las velas de cinco que están todas pegadas a la derecha. MZ en MECD en cinco. En cinco. Nos queda un minuto veinte para cerrar la vela de cinco. A mí ahí solo va para pensar en corto. Bueno, piensa en corto. Vamos, vamos. Cerrando en el mínimo, cerrando en el mínimo, cerrando en el mínimo, cerrando en el mínimo. Dame veinte. Cerrando, 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 cerrando. Ahora, perfecto. Cerrando. Comprando. Largo. No, fíjate, fíjate que... Ahí es para un corto. Sí, sí, pero estamos en MECD. Tenemos... A ver qué hace esta vela. Comprando, comprando, comprando el mínimo, cerrando, cerrando en la corrección MECD. Cerrando. Marugoso. Cerrando. Ahí vuelve otra vez a la apertura. Vamos. En este minuto cierra la vela en cinco también. Corto, cerrando. Corto, estamos en corto. Estamos en corto. Estamos en corto, vendiendo el máximo, vendiendo el máximo. Vamos, corrige. Tenía no el largo con Marugoso. Corrige la vela. Vamos. Sí, pero ya ahorita me equivoqué por vender un corto en el mínimo. No puedo abrir un largo en el máximo. Cerrando en la corrección de esta vela. Ahora vamos. Dame otra vez el mínimo. Vamos. Nació la siguiente vela de cinco minutos. Comprando. Cerca la rotación de parabólicas. Comprando en largo, comprando en largo. Señores, ¿qué están viendo? Largo o corto? Es inminente. Largo o corto. Largo o corto. 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 Bueno. Petición del público, un corto. Ahí yo no me voy a corto. Hay 20 la aguantó. Hay 20 la aguantó. Corto. Corto a petición del público. Vamos a cerrar en la corrección de Javela. Vamos. Vamos. Dame la corrección de Javela. El caballero que abrió un corto ahí. ¿Dónde lo va a cerrar? 20. Aumentar. 20. Macho vikingo, te debo hoy. Vamos. Vamos. No cierres en la misma vela y verás. Dame corrección. Vamos. La corrección de la vela. La corrección de la vela. La corrección de la vela. Aprieta. Aprieta que no haya otro flos como el que ya tuvimos. Y mira dónde va. Ya. Vamos. Vendiendo más. Vendiendo más. Cerrando en la corrección de la vela. Eso. Perfecto. Ahí está. Perfecto. ¿Cortos o largos, señores? Largo. Espérate, espérate. La se está devolviendo. La se está devolviendo, Manu. Hay mucha indecisión. Vamos. Espera, espera. Eso es largo. Eso es largo. Ahí no hay que aclarar. Comprando en largo. Comprando en largo. Es el mínimo. Para cerrar en EMA 9. Compra largo. Compra largo. Vamos. Si me perfora este nivel, cierro la posición con pérdida. Vamos. Comprando. Comprando. No me voy a poner a perseguirla. Estamos viendo. No te vas a poner a perseguirla, pero estás bien. Estás en 4.000. Comprando. Para cerrar en la corrección de esa misma vela. Vamos. Cierra positiva. Cierra positiva. Vamos. Vamos. Aguanta la 20. 20 la está aguantando. Muy bien. Vamos. Tienen que ayudarme con la narrativa, que Trujillo lo está haciendo todo. Estamos en largo. Estamos en largo. Estamos en largo. Estamos en largo. Mucha indecisión. En largo. Vamos a cerrar en M9. Tenemos rotación negativa. Tenemos rotación negativa. Vela de salida. Me gusta esa rotación de parabólicas. Vamos. ¿Quién dio la rotación ya? Creo que rote para tenerlas arriba. Esté más tranquilo con ellos arriba, aquí abajo. Fíjate que no la rotó. Ahí se la rotó. Ah, sí la rotó. Sí la rotó. Cerrando. Cerrando. Si cerraste es porque estás pensando en corto, ¿o no? Cerrando. 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 38, 250. Comprando largo. Estamos en largo. Pero no la hay. Perfora 9. Vamos. Perfora 9. Vamos. Es que no creo que vuelva la apertura. Vamos. Perfora 9. Perfecto. Busca la parabólica. Ahí va a rotar. Vamos. Ya la rotó. La parabólica quedó por arriba. Quedó por acá arriba. No, no. Ya ha roto 3 contra 9. Va a rotar 3 contra 9. Perfecto. Muy bien. Ya el MACD. ¿Cómo está? Está el MACD. Ya está habilitando. Ya está cogiendo fuerza. Comprando. Vamos a Mel Plus. Si se queda quieto es porque va a perforar 9. Vamos a rotar la parabólica en 38, 300. Porque a las velas de 15 todavía le faltan mucho. En esta corrección. Aquí podemos pegar ese largo. Vamos, 38, 258. Vamos. Vamos. Llegamos. Compraste más en el mínimo. Estamos en largo. Quiero cerrar ahí ese nivel. La corrección deja caído. Vamos. Vamos. Nada. No me gustó esa vela para nada. 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 Esa vela la tenías que haber cerrado en el máximo, aunque era una vela muy fuerte. Tenías que haber cerrado en el máximo. Vamos. ¿Qué estás haciendo, Cristian? Me ha encontrado. Dame salida. Estamos en largo. No es largo todavía. Tenías que haber cerrado ahí arriba. Vamos. Dame el más nueve. Otra vez más. Una vez más, Emanuel. Sube. Sube. Mínimos y máximos. Mínimos y máximos. Dame el máximo ahí. Dame el máximo. Cerrando. Cerrando. Mucha indecisión ahí en ese largo. Esto es largo. Esto es largo. Aquí no ha pasado nada. Esto es largo. Los mínimos todavía superiores. Sí. En el mínimo. En el mínimo. Compran en el mínimo. Está formando un triángulo. Vamos. Es que no creo que me dé la compra otra vez allá abajo. Vamos. Sí. Estate atento. Vamos. Ahí ver fora. Estamos en largo. Vamos. Vamos. Perfora. Ahí vuelve y la liquida. Tiene que perforar ese máximo. No tiene el máximo. Perdón. Y no vamos a comprar. Véndela. Haz lo mismo. No dejes que en el máximo. Es una vela muy fuerte. La perdiste ahorita. No la puedes volver otra vez para ir. Compran en el mínimo. Ahí yo ya quiero hacer un corto. No. No. Vamos a 38.300. Vamos. ¿Te gusta o no te gusta? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Haciendo el escalón. Sí, pero el MACD. Sí, pero mira ya aquí como voy. Voy aquí sin un pulmón. Ok. Ok. Cuidado con eso entonces. Cuidado. Con solidación. Aguántala. Perforó. 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 Estoy con... Dame la salida. 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 Vamos. Dame salida. Dame salida. Vuelve a la... Cerrando. Ahí. Ahora. Bien. Piensa muy bien con cinco porque yo sigo pensando que vamos a hablar algo. Corto. Volvió a la apertura. Estoy en corto en este momento. Si me hace el flush. Cerrando. Largo estamos, ¿verdad? Cerrando. No. Acabo de cerrar un corto en pérdidas. Vamos. Largo teníamos ahí. Maestro, ahí se está yendo un triángulo. Descendente. Descendente. ¿Abrir largo? ¿Dónde? Descendente. En velas de un minuto. Descendente. No, pero no me hagan triángulo en velas de un minuto. Porque esto aquí no tiene fundamento. Comprando el mínimo. Rotación de tres contra nueve. Ya ahí cambia la dinámica. Comprando el mínimo. Ahora, comprando el mínimo. Comprando el mínimo. Comprando el mínimo. Yo pienso que vamos para corto. Yo pienso que vamos para corto. Comprando el mínimo. Dame salida. Dame salida ahí. Dame salida. Dame salida. Dame salida. Yo creo que la vela de cinco nos está diciendo que vamos para corto. Se va a corregir a nueve. Se va a corregir. Espérate, espérate que me tiene que dar. En veinte la están comprando también. Es que ese es el rango que tenemos. Vamos a vender aquí y comprar aquí. Vender aquí y comprar aquí. Hasta que nos perfore y tomemos pérdida. Largo o corto. ¿Qué tenemos es el rango? Corto aquí. Cerrando aquí el corto. Y aquí abriendo un largo. Ese es el rango que nos está en este momento. No me estás diciendo que estamos en corto o largo. No me enteré de que estamos. Cerramos el corto. Es mucha indecisión. Comprando el mínimo. Estamos en largo. Estamos en largo. Comprando el mínimo. Cerrando. Vamos, dame cierre. Cerrando. Ahí. Eso es lo que estamos haciendo en este momento acá. Ahí. No tenemos ningún cáliz. Aquí tengo acá este nivel para comprar el corto. Y el nivel de abajo para comprar el largo. Hasta que en un flush te haga tener alguna pérdida y tú te montes en corto o en largo. Vamos a ver acá. Ahí está. Vamos. Vendiendo. Vendiendo en corto. Si perfora tengo que tomar pérdida. Vendiendo en corto. Está haciendo un proceso acumulativo en este momento. Vendiendo en corto. Sí, pero ahí es la moneda al aire. Ahí está la moneda. Que no te cojas descubierto el proceso acumulativo. Cerrando. Cerrando. Cerrando la corrección de la vela. Vamos. Vamos para 38.300. Cuidado. Vamos allá. Va a ser un flush para arriba enseguida. En cualquier momento. No te cojas. Comprando. En vela de 15 minutos. Eso va a perforar 50 y nos vamos para arriba. Estamos. Comprando. Ya perforó el rango. Comprando. Estamos en largo. Con 2000 en largo. Cerrando en el máximo. Cerrando en el máximo. Cerrando en el máximo. Máximo. Cerrando en el máximo. Máximo. Va a tocar las bandas del Bolincio. Comprando la corrección. Vamos para. Comprando. 28.400. Compra. Compra. Comprando. 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 Isabela no puede cerrar así. No puede cerrar así. 14 segundos. Vamos. No puede cerrar así. Patética Isabela. Vamos. 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 5 segundos. Comprando. 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 Buen volumen. Me da la confianza en largo el volumen. ¿Me voy a volver a meter al rango? No te creo. Bueno. Ya tengo rotación de 3 contra 9. Vamos. Vamos. Vamos bien. No hay mucho volumen. Estamos bien. Vamos. 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 Dame el máximo otra vez. Dame el máximo otra vez. Pégalo. Vamos. Ya los mínimos. ¿Dónde estamos? ¿En qué estamos? Largo. Estoy en largo. Estoy en largo. Buscando cerrar en el máximo de la vela. Vamos. Ahí va. Ahí va. Vamos. Vamos. Voy a tener rotación positiva del MACD. Vamos. Dame más 200 una vez más. Dame más 200 una vez más en 5 minutos. Cerrando. Cerrando. A seguir. Cerrando. Estoy insumiendo. En el retroceso compramos más. Sí, pero pues ahí no sé cuál es el máximo. En el corrección. Vamos. No compré bien. Está por cerrar. Vamos. Estiva hasta la. Sí. Vamos. Ahí era el corte y cerrar en la corrección. Corto. Cerrando en la corrección. Ahí tendría que haber comprado. Ahí. Comprando. 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 Mira cómo cambió el rango ya. MACD en 5 desgastando. Ya subió el escalón. Tan, 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 tan. Ahí se va a estar. ¿Cuántas velas no tuvo? Uno, dos, tres, seis, siete, ocho, nueve, diez minutos nos tuvo en un rango. Nos tuvo diez minutos en un rango. Apertura sobre más tres en cinco minutos. Nos vamos tablando de Bollinger, creo. El MACD en cinco se está deteriorando. Vamos. No, no. Igual le queda. Le queda fuerza todavía. Vamos. Es que la va a frenar EMA 200 una vez más. EMA 200, sí. Se va. Se va a frenar en el máximo, cerrando en el máximo, cerrando en el máximo. Bájame la gráfica de 15 minutos que no se ve nada. Cerrando. La gráfica de 15 minutos. Ahí. Cerrando. Es que ahí se está buscando. Todavía le quedan dos velas ahí. Dos velas. Positivas. Me da confianza de más 200. Sí, fíjate en el máximo, hacer un corto ahí arriba, un máximo. O si no, compran el mínimo. No compran, no compran, no compran. Vamos a cambiar de... Bájame esa gráfica, Trujillo, de un minuto. De un minuto está todo. Y ábreme las velas. No, 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 no me la subas tanto, no me la subas tanto, si ya está subiendo. Tienes que bajar la... Cerrando en ese máximo, cerrando, cerrando, cerrando. Compra, compra. Ahí, compra, compra. Comprando, estamos en largo ahora. Comprando. Yo no me confiaría, yo cerraría en la corrección. Cerrando en la corrección, cerrando en la corrección. Cerrando en la corrección, 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 cerrando en la corrección. cerrando con pérdidas estoy viendo que está haciendo feo lo que acaba de hacer 9 estamos logrando el magd y ahora sí vamos todavía todavía estos son velas de un minuto todavía tenemos 38 va a corregir a 9 en 5 minutos para mí está tocando 20 y vamos para arriba de nuevo en la vela de 15 minutos a sigue por encima de matriz no me siento cómodo con el arco comprando el mínimo 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 ella está buscando manuel en 5 minutos vamos corrigen vamos corriendo la salida vamos comprando más comprando más comprando 23 comprando más patética sabela fea 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 dame 3 vamos vamos pegar el empujón ahí vamos sobre la salida romple que me salió no pues tenemos ya una tragedia revela de salida vamos cerrando que una hermosa lápiz no no ha podido con 20 yo 15 30 45 minutos ahí estoy en corto cerrando el corte en la corrección dime ahora sí perfecto no no para que cierre esa posición 13 segundos para la próxima vela que vamos a hacer cortos 8 comprando largo comprando en largo el mínimo vamos dame la corrección de esta vela vamos y yo digo que bitcoin es una sinfonía mira cómo te toca 9 9 de la izquierda 9 de la izquierda muy cómoda vamos dame la salida 20 vamos cerrando 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 largo corto señores no no vamos a hacer algo mínimo mínimo comprando por qué no porque no les gusta la acción vamos 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 en largo cerrando la corrección de la vela vamos si vas a hacer un largo 50 vamos para el más 50 vamos 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 comprando la corrección de la vela que corrija 9 ya vamos a ver si corrige esta vela vamos dame la apertura para cerrar dame la apertura vamos vamos la apertura dame apertura dame apertura de vamos a la compra vamos en largo vamos para el sur hasta que sur está viendo existe un la existe un largo ahí en el casi en el mínimo de la vela hice un largo en la corrección señores pero para que sea un corto tenés que haber hecho pero ahí es muy fácil hacer un corto lo hemos hablado muchas veces para que esperar al mínimo entonces para que haga el 20 es muy fácil en zona de soporte hacer un corto vamos dame 20 vamos vamos fácil vamos dame 20 vamos ahí se sostuvo vamos ahora no me digas que va a caer aquí de derechito vamos y va por el sur vamos pero hasta dónde es el número dame un número un poco dame un número algo déjame calcular déjame calcular bueno dime para dónde vamos ella respeta ella respeta el bollinger mira cómo la están comprando ahí vamos con cinco siempre el bollinger es vamos vamos las tragedias que hemos tenido las noches anteriores pues han sido no sé si fundamentos o qué pero ya se porta muy bien vamos el del sur donde es el sur vamos dame el cierre dame el cierre en EMA 9 dame el cierre en EMA 9 vamos compra vamos comprando compra 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 no te compliques el del sur estás viendo los promedios para eso los tienes está buscando EMA 50 EMA 9 EMA 20 esos son los números que me tienes que estar dando es que el 388 tocó como un número histórico atrás ya Trujillo entonces pero aquí no estamos hablando con números históricos estamos con promedios vaya bollinger en bollinger corriendo dame promedios ahí está vamos dame salida 9 eh recuerden que Trujillo está comprando mínimos y máximos vamos diendo máximo y comprando mínimos vamos quiero un salida 9 si buscamos lo que estoy incómodo trabajamos cómodo pero vamos pero aquí lo que ustedes tienen que aprender es a comprar a crear una condición vamos de genotípica a genotípica que en el mínimo hay que comprar el del sur me tenía que dar estos números estos y cruzando la vela de 5 minutos cruzando de más en cuenta vamos para EMA 50 vamos no me va a poder perseguirla si hace un flechazo hacia abajo la cierra en pérdida vamos 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 está haciendo un rally sobre aperturas debajo de EMA 3 alertas tempranas EMA 50 y coincide ah no ha rechazado nada todavía ahí se sostuvo tocó y volvió el rechazo era tenía que pegarme ya el flechazo hasta acá ya tenía que haber terminado verde si la rechazó vamos vamos 37.900 Trujillo no no Trujillo A EMA 9 no se rechaza se retrocede rechaza 50 no 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 ellos fueron los que dijeron que estaba rechazando un rechazo a 50 a EMA 50 dije vamos pero no ha rechazado nada la está sosteniendo ahí está para que no confundan la palabra la está sosteniendo feo 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 ya tendría que haber perforado hacia arriba está bien está bien dale tiempo va a buscar está buscando EMA 20 en 5 minutos vamos estamos buscando 38 120 otra vez vamos feo 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 vamos vamos corrigió bandas 37.930 Trujillo ¿cuál es que es eso? EMA 20 que es Trujillo en la corrección más cercana al costo cierra sí EMA 3 cruzando EMA 50 en vela de 1 minuto buscando su banda de Bollinger inferior estamos en banda de Bollinger comprando comprando está buscando EMA 20 en vela de 5 minutos perforó EMA EMA 9 y nos vamos para EMA 20 vamos 930 Trujillo en 15 el MSD y hay 38 38 tiene que haber compradores vamos EMA 9 en velas de 15 minutos está retrocediendo EMA 20 o sea se vuelve volvió para abajo va a estar volviendo a 900 Trujillo rechazando EMA 20 wow estamos comprando no? sí, sí, sí nos volvimos a quedar trabados con la operación contraria y era lo que yo decía de hacer un corto pero no queríamos era muy fácil hacer un corto vamos cierra 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 pum 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 vamos no quiero que hagas un corto oportunista vamos podría haber hecho un un largo tan 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 alto pero no mal esos son velas de esos son velas de un minuto no es nada es una vela de 5 minutos y mucho menos una vela de 15 a la impresión que se cae el mundo pero es una vela de un minuto eso no es encuentro ahí encuentro soporte amargoso vamos dame el plus a 50 vamos para EMA 50 vamos dame 50 pum 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 divergente ese en 5 minutos acéptala 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 vamos 6 segundos para la próxima vela vamos cerrando cerrando en EMA 3 naciendo en la última en la próxima vela vamos largo o corto señores corto Trujillo no 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 vamos a comprar en el mínimo largo 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 corto Trujillo por qué por qué por qué por qué por qué tiene que caer todavía a 37 840 y está haciendo un cruce en 5 minutos sí pero es que no estamos operando velas de una hora ni 15 minutos queremos es comprar y cerrar ahí mismo mira quiero que cerrar ahí mismo tienes razón tienes razón más vela por vela tienes razón o sea queremos aquí si es la perfecta pero la dirección si va para el sur Trujillo tengo una dos velas de salida sí o sea lo único que te quiero decir es que va para el sur Trujillo cuenta sí de no demorar cuantas velas de 5 minutos vamos a tener una consolidación de promedios ahí observe ahorita todos van para ahí esto fue 10.000 wow no por qué compré tantos comprando cerrando vamos cerrando ahí ahora en el mínimo de la vela vuelve a comprar sí puede que esté buscando el nivel que dice Armando creo que es sí pero aquí estamos haciendo un scalping y ese ese cálculo ese cálculo ese cálculo tenías que haber hecho en esta lápida de 15 minutos para poder cerrar allá y no obstante ya tendrías que estar cerrando ese corto ya tendría que aquí la gente ya está cerrando el corto aquí ya la empezaron a comprar sí está operando 15 minutos aquí lo que estamos haciendo es vela por vela sí 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 no en eso sí tienes razón hace rato me decías del nivel sur por eso te decía como perfecto bien profesor el timer va a 26 minutos vamos señores largo o corto largo largo comprando el mínimo ay se me fue se me fue estás comprando 50 mil sí déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí vamos para 50 vamos dame mil comprando el mínimo vamos quiero cerrar en el máximo vamos dame salida vamos comprando vamos dame salida perfecto máximo dame el máximo dame la apertura una vez más apertura una vez más apertura quiero apertura una vez más muy bien cerrando cerrando en el más 9 vamos viendo en corto para hacer la corrección vamos cerrando cerrando estoy en zona de largos 10 segundos para la próxima vez hay algo corto vamos ahí la va a devolver en el más 9 y el más 50 ahí la va a devolver en el más 9 y el más 50 vamos 38 120 vamos para allá comprando el mínimo comprando el mínimo cerrando en el más 50 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 perforó muy bien comprando comprando en el más 50 comprando cerrando en el más 20 cerrando en el más 20 cerrando en el más 20 vamos estamos en 38,120 ya en el más 20 hay que esperar si vamos a votar porque puede hacer un retroceso justo hasta el más 20 perfecto tenemos rotación de SAR sí, sí, sí vamos a leer hace un ratito yo prefiero alzar arriba que abajo pero bueno acaba de hacer la rotación significa que nos vamos sí pero cuántas veces no has visto cómo vuelve la rota en 6 x 3 porque mira mira qué linda venía así con nosotros y sabíamos que íbamos a buscar esta clara de casa pero bueno se está estrangulando todo el mar y me dice que largo el mar y me dice que un largo preguntar si está brotón ahí todavía pero interés y está brotón todavía